No sé si estarán de acuerdo conmigo en esto, pero por norma general la relación entre los jefes y los empleados suelen ser bastante distantes, ¿verdad? Por norma general. Bueno, pues en nuestra siguiente historia vamos a ver cómo un jefe, bueno, pues intenta ser muy cercano con uno de sus empleados y por ser tan cercano tiene algún que otro problemilla. Si están atentos a nuestra siguiente historia verán por lo que lo digo, no se la pierdan. ¡Hombre, Agustín! Don Andrés, don Andrés. Pero que hasta aquí todavía no se ha ido para su casa. No, bueno, todavía no porque es que he quedado, ¿sabes? ¡No me digas! Sí, sí, sí. Cuente, 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 sí, hombre. Hombre, ya lleva un par de años trabajando para nosotros, ¿eh? Ya es hora de que me vaya, siéntese, ya es hora de que me vaya viendo como un amigo. Sí, cuente, 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 con confianza. Con confianza. Con confianza, sí, a mí me gusta sentirme cercano a mis trabajadores. Bueno, bueno, pues, verá, el maletín, el maletín. Pues verá, es que resulta que quedé el otro día, el fin de semana pasado, con una piba. Sí, sí, ¿y qué? ¿y qué? Don Andrés, según llegó a mi casa, es como las puertas automáticas del aeropuerto. ¿Cómo las puertas automáticas? ¿Cómo? Sí, llegó y se abrió. Lo pilla, lo pilla. ¡Ah, qué suerte tiene usted, ya me gustaría a mí! ¿A usted? Sí, bueno, aquí, en confianza, ¿sabe? Allá a mí me gustaría echarme una canita al aire, si pudiera. Pero, ¿y su mujer? ¿Mi mujer? ¿Usted ha visto alguna vez un cubito de hielo con un agujero en el medio? Pues, ¡esa es mi mujer! Hombre, oye, bueno, si quiere, esta, esta pibita, la mía, tiene, tiene una hermana. A la hermana la llaman la varicela. ¡Ah! Lo pilla, lo pilla. Porque ya la han tenido todo. Sí, sí, sí. Sí, hombre, no, pero mire, no, 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 no podría ser porque, porque sería muy joven para mí. Yo necesito una de más de mi edad, comprende. Ah, pues la madre de mi chica. La madre también. La madre, la madre en carnavales, don André, se disfrazó de jaula vacía. ¡De jaula vacía! ¿De jaula vacía? ¿Y eso por qué? Oh, para ver si alguien le metía al pájaro. Lo pilla, don André. Está bueno, está bueno. Escuche, pero escuche una cosa, Agustín. Estas chicas no serán de esas que cobran, ¿no? ¿Qué cobran? Vicio puro. Esto es pervertido, hombre. Imagínense que yo, por ejemplo, cuando estoy con mi chica, me levanto de madrugada y le tengo que decir que me guarde el sitio. Porque igual llega otro, que eso es así, don André. Oiga, pues, tengo unas ganas increíbles de verla, ¿eh? Ah, pues creo que por ahí... Ah, por ahí viene, don André, por ahí viene. Yo se la presento. Sí, sí, sí. Mira, mira, ya. Oiga, ¿esa es la chica? Sí, sí, es ella. Hola, cariño. Hola, cariño. Hola, papá. Mamá. ¿Sí? 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 Sí, sí, me pintaste. Mira, Agustín, te presento a mi padre. ¿Y cómo está usted? Pues yo estoy muy bien, pero tú estás en la puta calle, mamón. Bueno, para la Andréa. Ah, ¿te pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.